Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace dos siglos, muchos neogranadinos, como entonces se llamaba a los colombianos, lucharon por conquistar a la libertad y la autonomía para el país. A veces podemos pensar que fueron héroes maravillosos, solo comprometidos en batallar hasta coronar sus anhelos. Pero realmente eran seres humanos, con las limitaciones que todos solemos tener, necesidad de trabajar, de conseguir diariamente el alimento, la casa, el vestido. Se parecían en todo a nosotros. Para ser patriota no se requiere ser una persona extraordinaria. Todos debemos, dentro de nuestras posibilidades, servir a los demás, ayudarles en lo que podamos, compartir nuestros bienes intelectuales, espirituales y materiales con todos los que nos rodean. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó, y la noche que llega.